Se ha mencionado que si hay tos, si hay calentura, si hay dolor de cuerpo, pues hay que asistir al médico y hacerse la prueba. Son como los síntomas básicos. Yo no he tenido afortunadamente eso. Y me hago una prueba, por lo general, por semana, para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie. Por lo general, me hago la prueba los martes. Digamos que mañana se tocaría. Mañana me corresponde. Tiene reuniones de seguridad el almirante y el presidente López Obrador. Hoy da a conocer cómo se encuentra de salud el secretario de la Marina y, además, da a conocer qué medidas toma para que él no se contagie o no esté contagiado. Vamos a ir a un Twitter del almirante. Aquí el almirante Rafael Ojeda manda. Comparte un mensaje a todos los ciudadanos. Les comparto que a partir de este momento estaré en aislamiento por dar positivo al COVID-19. Me encuentro asintomático y continuaré trabajando desde casa, siguiendo las instrucciones médicas y apoyándome en los altos funcionarios de Marina para dar continuidad a nuestra labor. Esto es lo que dijo Rafael Ojeda, amigos y amigas. Vamos a ver qué dijo el presidente López Obrador hoy en la mañanera. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, presidente. Preguntarle a raíz de esta confirmación que se da del almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina de COVID, preguntarle si usted hasta este momento se ha practicado alguna prueba de COVID o qué procedimiento se está siguiendo para justamente evitar una, tener las medidas de precaución. Bueno, acerca de lo primero, yo me cuido, guardo la sana distancia, eso es lo principal. Afortunadamente no he tenido síntomas, desde el principio se ha mencionado que si hay tos, si hay calentura, si hay dolor de cuerpo, pues hay que asistir al médico y hacerse la prueba. La prueba son como los síntomas básicos, yo no he tenido afortunadamente eso y me hago una prueba por lo general, por semana, para estar seguro, seguro, sobre todo para no contagiar a nadie. Por lo general, me hago la prueba los martes. Digamos que mañana se va, se le tocaría. Mañana me corresponde. ¿Cuánto? De COVID. ¿Cuánto? ¿En promedio cuánto? Me cuido como unas seis, ocho, de todas formas, y me cuido. Y le diría a toda la gente, como siempre, que no debemos confiarnos. Esta es una pandemia muy peligrosa, terrible, causa mucho daño, mucho dolor, sobre todo se ensaña con quienes tienen más edad, con quienes tienen padecimientos cardíacos, hipertensión, diabetes, lo que ya sabemos y desgraciadamente ha sucedido y nos duele mucho que pierdan la vida mexicanos, conocidos, amigos, familiares, y no dejar de cuidarnos, no confiarnos, seguir todas las medidas que se recomiendan. Desde salud, los médicos, los especialistas, los expertos. En el caso de nuestro gobierno ya son varios los integrantes del gabinete que han padecido de COVID. A uno les ha pegado muy fuerte, que es muy fuerte, a otros menos, y van saliendo. Ahora le afectó al almirante Ojeda y pues tenemos comunicación con él, hemos tenido comunicación. ¿Cómo está? Todavía el... ¿Cómo está? Está bien, está bien. Hablé con él antier y ayer y no tiene molestias mayores, está bien, pero estuvimos juntos el viernes y bueno, pues todos los días en la mañana nos reunimos en la reunión de seguridad. Pero, como guardamos a la distancia, pues este, no necesariamente tiene que haber contagio. Entonces vamos a esperar a la prueba de mañana, martes. Amigos y amigas, el sarcasmo de la derecha no tiene madre. Hoy están diciendo que el almirante, el secretario de la Marina, José Luis Ojeda. Están diciendo que es una casualidad que se haya enfermado de COVID-19 y que se vaya a guardar 15 días. Están diciendo que es por la aprehensión del general Cienfuego y que tiene miedo y que por eso hoy está muy resguardado en su casa. Estos señores, la derecha, ya no saben qué decir, no saben qué inventar. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal y además comparte la información porque es muy importante. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!